Estamos aquí con nuestro séptimo juguetón para el evento ese Haz un niño feliz. La recorrida es de aquí a Primo Tapia y estaremos ahí para servir a la comunidad. ¿Qué clubes invitaron y aproximadamente cuántos motociclistas son? Pues está un aproximado de unos 400 o de 400 a 500 motociclistas. Están invitados todos los clubes, solo Ángeles, Correcaminos. No traigo la lista pero son muchísimos clubes, como unos 30, 40 clubes que vienen. Venimos a acompañar aquí en los canales a Delfines un año más en su Toy Run. Cada día crece más y ojalá podamos acompañar a todos los demás clubes en sus eventos para los niños, viejitos, todo lo que se pueda ayudar a apoyar en los clubes.